Satisfacción, alegría, pero sobre todo un sentimiento de unión se pudo observar entre los cientos de atletas que participaron en la tercera edición de la Carrera Nocturna Ciudad de Paz, organizada por Radio Exterioruz la noche de ayer domingo. Es una carrera que es la tercera edición que le llamamos Carrera Nocturna Ciudad de Paz, uniendo a San Pedro y a San Marcos. El objetivo es básicamente proclamar que en Cristo somos un solo pueblo y traemos también sano entrenamiento y también un ejercicio para todos los habitantes de la Ciudad de Paz, que así le llamamos. Sí, un promedio de 1.200 personas quizás que están ya participando en esta actividad. De varios puntos del país llegaron atletas para participar. Con un tiempo de 33 minutos y 40 segundos, Luis Carlos Rivero se llevó el primer lugar en los 10 kilómetros. Me gustaría dar un saludo a mis hermanos marquenses y sanpedranos, pues feliz por estar corriendo otra vez aquí en mi tierra. La última competencia la realicé en Chicago, la anterior la realicé en Berlín, Alemania y feliz por regresar aquí a San Marcos a competir. Yo lo que quiero es que San Marcos y San Pedro practiquen el atletismo, no solo es fútbol ni otras disciplinas, sino también está el atletismo, que es una disciplina muy bonita. Solo es de ponerse los tenis y correr y creo que todo lo podemos hacer y debemos apoyar a otras disciplinas que han dado resultados a este departamento. Me animada, esperando la otra carrera porque sí lo voy a competir también. Los 5 kilómetros fue muy rápido para mí, no fue muy cansado, pero los 3 kilómetros iba a ser más cansado. Me siento muy feliz y muy alegre por haber competido esta carrera. Fue muy bonita competir los 5 kilómetros y gracias a Dios salieron las cosas muy bien. Se me dio las fuerzas y quedé en el segundo lugar. La verdad fue una carrera muy difícil ya que es de pura velocidad y es solo 5 kilómetros, es muy costoso. Pues esta carrera le dedico a mi difunta hermana, se llama Julia Yolanda. Los organizadores al final del evento vieron recompensado su esfuerzo en la realización de este evento deportivo en su tercera edición, con gran cantidad de atletas participantes. Reportan para 4 News, Daniel Orozco y Manuel Orozco.